Desaqué la lotería, pero el otro día, nada yo tenía. ¿Qué? ¿Cómo bebida y mujeres? 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 Logate, 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 logate. Logate y también me lo posee. Las nenas estaban sueltas y yo también, flotando papeleta. Y todas de a 100 coro activo. lóga te lo gaste lo gaste como bebida y mujeres lo gatte, lo gatte, lo gatte, lo gatte, lo gatte, lo gatte, lo gatte y brotando papeletas y todas de a 100 coro activo, hoy se va a beber lo gatte y también me lo posee, hoy se va a beber lo gatte, lo gatte, como bebida y mujeres lo gatte, lo gatte, lo gatte, lo gatte, lo gatte, lo gatte